Adelante, adelante el casante Esta es mi nena caminando en la casadera Son las chicas de nana casa, nena Y si te pido que están yo soy tu amante Adelante, adelante Esta es mi nena caminando en la casadera Esta es mi nena en las maderas Y si te pido que están yo soy tu amante Adelante, adelante el casante Ya guardi las manos y quiero tu risa Ya guardi tu queso que eres bonita Tú quieres mi señal Hace una santa de cadera Sinto en mi cadera Te quiero en mi bajo, te quiero en mi escola Te quiero en mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi señal, tú quieres estar en mi carrera En mi carrera, si quieres amar, es apasionar Es apasionar y me va a gustar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi precio y solo intereso Estoy tranquila, caminando con satera Que son las chicas de nada, en la casa de nada Y si te digo que están, yo soy tu amante Adelante, va, apante Esta es miña, caminando con satera Esta es miña, en la zona de rana Y si te digo que están, yo soy tu amante Adelante, va, apante Adelante, va, apante I wanna rock right now ¡Ok! ¡You can find me at the bottom of the ocean! You can see me, beyond the clouds Pippin' up the pages to this storybook No one asked me to write it I won't let it define me if you take a look I'm not trying to hide it You can find me at the bottom of the ocean You can see me, beyond the clouds I won't let it define me if you take a look I'm not trying to hide it You can find me at the bottom of the ocean You can see me, beyond the clouds I won't let it define me if you take a look I'm not trying to hide it You can find me at the bottom of the ocean You can see me, beyond the clouds 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 I won't let it define me if you take a look I'm not trying to hide it I'm not trying to hide it You can see me, beyond the clouds